No tengo la edad, ni la madrugués de quien ya vivió. Más se que es de mi propiedad, buscar la verdad y gritar conmigo. En el mundo reino y cansado, y un nemo pasado, hoy queda sin ti. Hoy teme la bomba que hizo, la fe que deshizo, y espera conmigo. Al pecho llega una luz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llega una luz, y en mi corazón lo que dice Jesús. ¡Gracias!